Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Cuando Demet Ozdemir tuvo éxito en su nuevo proyecto, Kan Yaman dio una sorpresa. Todos los detalles están en nuestro video. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Demet Ozdemir, una de las actrices más destacadas de los últimos tiempos, logró un gran éxito al sumar una nueva a su carrera. Ozdemir, que se hizo famoso por su impresionante actuación en su nuevo proyecto, volvió a impresionar a sus fans. Su nuevo proyecto, protagonizado por Demet Ozdemir, despertó gran interés en la industria. Ozdemir, que llamó la atención por su maestría interpretativa y la energía que aportó al proyecto, logró mantener al público pegado a las pantallas. El joven actor, que ha aumentado su índice de éxito, sigue haciéndose un hombre con el éxito conseguido en el proyecto. Después de su exitosa actuación, su guapo compañero Kan Yaman también dio una alegre sorpresa. Kan Yaman organizó una sorpresa especial para la joven actriz para celebrar y felicitar la exitosa actuación de Demet Ozdemir. La sorpresa de Kan Yaman se produjo durante el rodaje en el plató. Demet Ozdemir se encontró en un momento inesperado con sus amigos y el equipo en el set. Kan Yaman sonrió y sorprendió a Demet Ozdemir con una tarta especial de felicitación y flores. Los momentos íntimos del dúo quedaron grabados como un recuerdo especial, acompañados de los aplausos del staff del set. La relación amistosa entre ambos impresionó una vez más a sus fans y aumentó el interés en el proyecto. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.